4 días saliendo 3 días saliendo 7 días saliendo OLE, en las imágenes no explotan no? Si claro ¡Eso no explota! ¡Olé, en las imágenes no explota! Ay pero esto es puro babón ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. Y estaba fuera de la vía la camioneta, la teníamos acá. Nosotros estábamos retirados de acá de la camioneta para que no le hicieran nada. Pero sí ven, señores, esa es la justicia, esa es la justicia colombiana y más de los señores que son hijos de campesinos también y vienen a tomarse arbitrariamente lo que nosotros estamos reclamando. La verdadera necesidad que tiene el campo y en más el campo cafetero. Muchas gracias Norberto, comunidad de municipio de Santa María. Pues aquí estamos como campesino cafetero. Esto se lo debo al comercio, a la gente del campo que me ha vendido la comida para traer a Surabasto. A veces de Surabasto me conocen, soy una persona comerciante, trabajadora y vivo del café. Y esto es lo que nos hacen, esto es lo que estamos reclamando nosotros los campesinos del municipio de Santa María y todo Colombia. Que haya justicia. Que nosotros también, ahí están las pruebas de todo lo que hicieron con nuestra camioneta porque le estaba colaborando.